No se va a fijar que fue lo que pasó No, lo que te dije antes seguramente La chica que le está ayudando a Nacha Algo se debe haber caído Porque como son las mujeres a veces un poco atolondradas Ahora no me están contestando la pregunta que les hice No, si, eh, Astor Nosotros no vinimos acá sospechando de usted Vinimos para que juntos repasemos que es lo que pasó Precisamente eso es lo que yo quiero hacer Disculpame, Bautista, por ahí si se malinterpreta Pero probablemente estemos todos un poco sensibles Lo que no entiendo es qué tipo de sospechas hay sobre mí De qué sospecha se habla La relación que tenemos con usted me parece que como mínimo merece ser frontales, Astor Es cierto, es lo que yo pienso Pero hilando finito, yo podría también mirar desde el punto de vista de ustedes Y pensar mal Pero si nosotros no lo estamos acusando de nada No, no, pero escuchame Mirá Vamos a suponer ¿Verdad? Yo salgo descompuesto de la casa de mi hija ¿Sí? ¿Cómo voy a perder la restitución de Juliana? Vio que la nena viene corriendo por allá Acerco el auto La encierro La meto adentro Ni lerdo, ni perezoso se la llevo ¿Urgentemente a quién? A mis amigos los tratantes ¿Eh? Y listo el pollo Algún jodido Algún jodido podría llegar a pensar una cosa así Yo me tengo que cuidar ¿Por qué? Porque esos rumores podrían llegar A los oídos de Ana O de mi mujer Muchacha ¿Por qué no apretamos a la policía? ¿O al juez? Algún juez debe estar tratando esto ¿Por qué no seguimos los pasos de la remisería? Yo estoy averiguando Los remises muchas veces Están en contacto con la organización ¿Por qué no averiguamos quiénes son los muertos? La idea era justamente ponernos en contacto con el contacto que usted consiguió Eso yo lo voy a hacer Lo que pasa es que él me pidió un poco de tiempo porque La masacre paralizó un poco la cosa Pero ¿Sabés Bautista? Lo que más me preocupa es la desconfianza Y me preocupa porque no quiero que mi hija vuelva a tropezar Otra vez con la misma piedra Quiero decirte con esto que ya Ana sufrió bastante Con Nicolás Cuando él sembró la sospecha dentro de la familia Yo jamás haría una cosa así, me gustó Muchachos, ¿Por qué no nos detenemos a pensar claramente En los pasos que vamos a seguir de aquí en Más? ¿Sí? Digo la verdad, desde que te conozco es la primera vez que me pasa una cosa así Estoy arrepentido de haberte dado bola, Fabio Eso es lo que me pasa Sí, claro, ahora me dejás en Orsay a mí Es eso, me dejás en bola, boludo Pero pensá lo que estás diciendo Pero él compartía la responsabilidad de haberlo tirado a la fileta No, es justamente la responsabilidad mía No es responsabilidad mía, sola Es mí, es de los dos Es mía la responsabilidad, Fabio Pero ¿Qué me estás diciendo? Yo también estoy arriesgando mucho en esta historia ¿O querés que te lo refresque? ¿Eh? Estamos Astor Monserrat hizo un compungido Y le salió muy bien Se defendió muy bien, flaco Ahora más que nunca nosotros no debemos perderle pisada a ese tipo Estás hablando de usar al padre de la mujer que ha Y justamente, justamente eso es lo que tenemos que utilizar ¿Entendés? Ana, es el vehículo que nos puede conducir a saber más de ese tipo No voy a usar a la mujer con la que elegí pasar mi vida para toda esta mierda Flaco, es la única manera que nosotros tenemos de sacarnos de la duda que existe Bueno, busquemos otra, Fabio, busquemos otra Escuchame una cosa La duda, a vos también te carcome, ¿entendés? Te pasa exactamente lo mismo que a mí Vos dudás, ¿entendés? Aunque te cueste admitirlo, dudás Por eso estás así No podés pedirme que yo me quede en banda en este momento No podés pedirme que yo me quede en el molde Fijate en la situación en la que me deja todo esto, Fabio ¿Por qué no te pones en los zapatos de Rosario? Decime que no vale la pena Ponete los zapatos de Rosario Flaco Me quiero matar Flaco Yo te prometo, hermano Te prometo que si yo estoy equivocado en esta Si estamos cerrados los dos Porque no soy yo solo Y este tipo está limpio Yo voy a ser el primero En ir a limpiarle los zapatos con la lengua a este tipo Le voy a pedir disculpas Y me voy a meter el orgullo bien en el culo, ¿entendés? Y lo voy a abanicar hasta que tenga frío Se está quemando todo, loco Todo es lo que le voy a buscar a Astor Todo, absolutamente todo Y algo le voy a encontrar Te lo puedo asegurar, te lo prometo A este hijo de puta algo le voy a encontrar Y voy a empezar por sus empresas Eso es lo que voy a hacer ¿Qué quedó del Flaco Amal? El amante de la naturaleza El deportista El aventurero El que hacía cumbre ¿Qué quedó de ese? Yo sigo siendo el mismo ¿Estás seguro? Sí Lo que pasa es que un día me encontré con una señora Que se llama Rosario Que está buscando a su hija desesperadamente No se la dan Se sabe que la están prostituyendo Y resulta que no me quiero bajar de esto Papá Yo ya estoy dejando muertos en esta historia ¿Vos supiste lo que le pasó a Agustina? ¿Oíme? Mirame ¿Supiste lo que le pasó a Agustina? De esto ya no hay vuelta atrás, papá ¿Sabés de qué tengo miedo? De que esta vez no vuelvas De eso tengo miedo Bueno, yo entiendo tu miedo Ahora entendeme vos a mí ¿Qué hago? O vos me enseñaste a hacerme el estúpido Y mirar para otro lado Y seguir adelante como si mi vida Fuera otra cosa ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo hago? Yo a veces lo veo a vos y a Fabio Y pienso No sé, estos tipos están fuera de la realidad Estamos fuera de la realidad, papá Totalmente fuera de la realidad Pero obvio ¿Qué se creen que son los intojables? No, papá Somos dos tipos que fuimos criados Para ver una realidad que esa realidad no es ¿O cómo carajo hago? Mirá, papá Con Fabio tenemos muchas falencias Pero tenemos cabeza Sí Y acá hay una cuestión de inteligencia de por medio ¿Inteligencia? Pero ni la justicia puede con esos tipos ¿De qué inteligencia? ¿Será que la justicia no tiene una hermana Que se llame Agustina? ¿Y Ana? ¿Qué? Ana, ¿por qué no pensás un poquito en Ana? Es una buena chica Te puedo pedir que a Ana Y a mi relación con Ana La dejes al margen de todo esto Al margen Al margen, papá Por favor Ana, al margen Bueno, está bien Por favor ¿Por qué no la dejaste vos al margen? ¿Yo? Sí, vos Porque según vos me contaste Se metieron en la casa de ella Corrió peligro su vida ¿Qué es lo que tiene que ver vos? ¿Por qué no te dejas de joder? Y de joder a la gente que te quiere De hacerla con el peligro La gente que me tiene tendría que entenderme Entenderte bueno La gente que me quiere tendría que entender Está bien Entenderte Ay, me quedo Es una madre Dana ¿Sabés que tenés razón? Tendría que entenderte La gente que te quiere ¿Sabés cuándo me vas a entender vos a mí? El día que tengas un hijo Ese día me vas a entender Hola 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 y chao Te trae Andrea Bueno Te dejo Bye, dale Chao Hola ¿Estás bien? Eh, no No, estoy Te digo la verdad Me quedé muy angustiado Con lo que pasó con Juliana Me dejó muchísimas dudas A mí también me dejó muchas dudas ¿Cuáles? ¿Me contás? ¿Cómo está tu brazo? Duele un poco, pero está mejor Oíme ¿Qué? ¿Vos creés que los tipos estos realmente la quisieron liberar a Juliana? No sé Yo creo que si lo hubiesen querido liberar Lo hubiesen liberado Para mí fue otra tortura psicológica Estos tipos son más sádicos de lo que pensaban No, no, pero así para qué la van a subir Oíme Dejaron caer Cuántas cabezas de ellos mismos Mirá lo que fue la remisería Y si fuera así ¿Para qué la van a subir en un remis Para dejarla dos cuadras de acá? Acá tiene que haber pasado otra cosa Ahí ¿Se te ocurre que pudo haber pasado? No, se me ocurren varias cosas La primera Que Juliana Supo algo Que los podía implicar a estos tipos Es que Juliana debe saber mucho Hace meses que está metida ahí No, totalmente Pero Fabio dice que En estas organizaciones Hay jerarquías Y que la cabeza O las cabezas Nunca jamás se van a relacionar Con las víctimas Yo creo que evidentemente Juliana supo algo O sospechó algo Que los podía implicar Y estos tipos Se dieron vuelta en el camino Se dieron cuenta que pasaba algo Y la agarraron de nuevo Toma un té Ya no sé qué pensar Mirá ¿Hablaste con tu papá? Sí Me dijo que iba a tratar de hacer algo No sé qué tanto puede hacer Porque no le veo nada bien a mi hijo Ana ¿Estos episodios que tuvo tu papá En la estancia y acá ¿Son nuevos? ¿Se dan ahora? ¿O pasaban antes? ¿Por qué me preguntas? Fabio Tengo otra para tirarte Flaco ¿Buena o mala? Turbia La fiscalía liberó El cuerpo de Juan Los resultados de la autopsia Determinaron que fue de muerte Por asfixia Aunque no se pudo comprobar Que lo asfixiaron ¿Qué me estás diciendo? Fabio es una mentira eso Por ahora la causa Está caratulada como suicidio ¿Ya leíste el expediente? De la foja cero Hasta el final Varias veces Oíme ¿No se puede pedir La reapertura de la causa? Mirá Estamos en eso Hay un implicado Un testigo Y muchas Pero muchas incógnitas Ante todo hay que ver Como Como se le dice esto a Rosario Hay que darle aviso Y Vos sabés que yo no soy El más indicado Para estos casos No te preocupes No, yo me ocupo Ok Te paso a buscar Para ir a ese lugar Dale, te espero Un abrazo ¿Qué pasó? Es que te mostré hace un rato Son todas las empresas Que yo vengo investigando De Astor Hace un Un largo tiempo Con los campos todo bien Con los taxis aéreos Todo bien Con la revista De vuelo todo bien Y esto que está acá Es una fábrica textil Y con esto Todo mal O se retiraron Antes de ayer O esto ¿Qué dice En la declaración jurada De Astor? Hay figuras En esta dirección En la declaración Del año pasado Es una firma Que trabaja para otra firma Que trabaja para otra firma Sí, pero si esta firma No existe Entonces la otra firma Y la otra firma Se me acaban Que no me gusten Que no me gusten Que a mí no me convengan Y que yo no tenga ganas De escuchar Pero vos sos mi amigo Y lo que decís Lo decís De buena leche ¿No? Y además Gritas muy fuerte De la otra firma De la otra firma De la otra firma